Muy buenos días, buenos días a todas y a todos ustedes. Para actualización de los datos de las diferentes dependencias, comentar con ustedes que tenemos 158 carpetas de investigación iniciadas. De los datos que estábamos compartiendo ayer, de estas 136 son de oficio y 22 es una denuncia directa. En los albergues hemos pasado ya a 21 albergues, 611 personas estuvieron ayer en los albergues y pernoctaron 582, también está bajando este número, nuestro acumulado de pernoctas es de 26.082 y de personas que acudieron sin pernoctar es de 40.000 personas, 70.000 raciones de alimento. En asesorías, Consejería Jurídica nos reporta 15.034 asesorías y 11.058 actas de nacimiento. Continuamos con el apoyo PIPAS del Gobierno de la Ciudad de México. 31.621 viajes, llevamos un acumulado de 354 millones de litros entregados y las fugas, hoy tenemos un número de 1.742 fugas. Como ustedes se han dado cuenta, el número de fugas sigue, digamos, no sea detenido porque son las mismas que se van detectando, pero ya tenemos 1.440 reparadas, 1.440 reparadas y respecto del acueducto Tlahuacnesa La Caldera, ha aumentado ya el incremento, es decir, se incrementó el suministro, pasamos de 370 a 410 litros por segundo. Recuerden ustedes que tenemos que llegar a 520 litros por segundo, pero estamos ya incrementando de 370 a 410 litros por segundo. Esperamos hacer alguna supervisión en los próximos días precisamente a esta zona. Los trabajos de la Xochimilco-Tullehualco, como les he anunciado, continúan, se están trabajando ya en demoración de muros, sobre todo los que estaban en riesgo de colapso, y estaremos trabajando permanentemente ahí, ya tenemos señalizado, tenemos los anuncios correspondientes para que la gente sepa que el Gobierno de la Ciudad está trabajando permanentemente en este lugar. la parte más importante de atención es la de los 300 metros que les había yo comentado. En apoyo a rentas llevamos 20.780 cheques entregados, 13.419 inmuebles verificados, y, bueno, pues, ha sido, digamos, mucho más específica ya la atención a partir de la nueva estrategia, en donde directamente se está atendiendo esta problemática ya de manera concentrada. La Contraloría sigue siendo su trabajo. Digamos que las clasificaciones que tenemos en la Contraloría es de casos en donde tenemos dos o más ayudas en el mismo domicilio, casos en donde tenemos domicilios no localizados. Estos domicilios no localizados obviamente ya no tendrán ayuda para la siguiente entrega, o predios en construcción, que también hubo quien solicitara esto, y sobre todo los inmuebles donde se detecta que no hay daño, o era un daño muy menor, que realmente puede ser de los que hemos comentado, que se reparan con mucha facilidad. En la Secretaría de Educación Pública tenemos ya 5.964 escuelas, prácticamente estaremos llegando en el reporte de mañana a más de 6.000 escuelas ya funcionando. Estamos en 14 días con 1.507 códigos verdes atendidos, 1.507 códigos verdes, continúa la atención de este tipo de trabajos, seguimos avanzando ahí. Fondeso nos reporta ya otros 82 créditos, 82 créditos de los cuales 81 son microcréditos, uno es un crédito MIPIMES, y tenemos 114 créditos en trámite, de los cuales 52 son créditos NAFIN, que son créditos mucho más importantes, con un monto total hasta ahora para negocios de 34.618.000 pesos. 34.618.000 pesos. En los módulos, que ha pasado a 9, hicimos una reducción de los módulos, de los 18 módulos ahora tenemos 9 en atención, con todas las dependencias funcionando. Tuvimos 2.000 personas que hicieron diversas solicitudes, llegamos a un acumulado de 83.807 solicitudes, entre las diferentes modalidades que ustedes ya conocen. hospitalizados, pasamos a 8 personas hospitalizadas ya, 8 personas, de las cuales 7 están amarillos, uno continúa en rojo, pero ayer mismo corroboré que no es una situación que coloque en riesgo la vida, es una situación que hay que atender de manera puntual, es una situación delicada, pero no coloca en riesgo la vida el único caso que tenemos ya hospitalizado. 9.720 personas continúan en las brigadas, seguimos aplicando vacunas, el caso concreto de hoy, el reporte es de 120.310 vacunas aplicadas, 120.310 vacunas aplicadas, de las cuales 18.357 son de toxoide tetánico y 101.953 son de rotavirus y hepatitis. Como ustedes saben, el día de ayer comenzamos a atender en el módulo de la Secretaría de Finanzas, ya han llegado de inicio 158 personas que ya se les abrió expediente el día de ayer, hoy ya se tiene actividad, ya estamos de nueva cuenta con actividad ahí mismo, y tal cual como les anuncié el día de ayer, está la Secretaría de Gobierno, el Consejero Jurídico y Finanzas, y estaremos platicando con ustedes en este momento para darles cuenta de los inmuebles que van a demolición. Tenemos el inicio de los trabajos con topógrafos y ya con equipo de ingeniería en dos de estos inmuebles, que son concretamente el inmueble de Concepción Béistegui, 1503, y el inmueble de Génova 33, en la colonia Juárez. Son dos inmuebles que comenzaran ya con los trabajos de demolición el día de hoy. El criterio es tener perfectamente integrados estos expedientes. El Consejero Jurídico ahora les va a detallar exactamente los diferentes pasos, las diferentes líneas de acción que se deben ir cubriendo. En el expediente completo lleva una serie de documentaciones de trámites que tienen que completar el expediente para poder pasar a lo que tenemos hoy prácticamente 13 inmuebles ya en estas condiciones, de los cuales 6 están a la misma categoría de estos dos iniciales que acabo de mencionar, pero tenemos 13 con esta integración. Con el gobierno se está teniendo las reuniones del comité de demoliciones, se están presentando los casos, se está atendiendo a los jefes y jefas delegacionales con diferentes peticiones y obviamente integración de los expedientes porque algunos de estos trámites corresponde precisamente a los jefes y jefas delegacionales hacernos llegar la documentación. Aquí tiene el consejero jurídico y ahora los voy a dejar con ellos para que les puedan explicar, les puedan mostrar los documentos, cómo es que se va haciendo el detalle con intervención de notarios, con fe de hechos, con los documentos que se van agregando para que no haya ningún tipo de problema posterior. Esto es algo que hay que hacerlo de manera muy cuidadosa, de manera muy detallada. Reiterarle a la población que vamos a seguir apoyando, obviamente nos hacen varias referencias a los temas de los créditos. El gobierno de la ciudad está haciendo y colocando pues lo que ya se comentó aquí, todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a la comunidad, para que puedan tener una recuperación patrimonial lo antes posible. Esto es una prioridad que tiene el gobierno. Obviamente las ayudas serán diferentes, obviamente las ayudas son diferenciadas por la necesidad de las personas. El INVI estará atendiendo a un núcleo de población muy diferente de lo que se está atendiendo con los créditos rojos. Los créditos rojos van dirigidos a otro sector de población. Hacían la referencia y están haciendo una serie de números y de cálculos en diversas opiniones que se vierten y de ahí solamente quiero comentar lo siguiente, reiterarle a la población. Los créditos rojos que ya se están tramitando en este momento, que ya se están integrando los expedientes, son créditos que están con la tasa más baja del mercado la tasa más baja del mercado pero además que no se va a pagar el principal porque muchos les están haciendo la cuenta de que si van a acabar pagando tanto y cuanto. Es un crédito que no está teniendo un anticipo como otros créditos que no requiere de otra garantía más que lo que se está estableciendo en los propios requisitos iniciales partiendo de la base obviamente que hay una pérdida patrimonial prácticamente los indivisos son los que están jugando en el esquema el gobierno de la Ciudad de México es quien coloca una parte de este fondo para poder acceder a los créditos la otra parte la hipotecaria federal y la otra parte será el mercado y créditos de esta naturaleza difícilmente se podrían conseguir en otras condiciones o como una institución bancaria de manera regular de manera normal también estaremos apoyando reitero con los otros mecanismos el INVI estará apoyando en los esquemas ya conocidos pero es otro tipo de población y las jefanturas delegacionales pues harán lo propio también además de la suma que tiene que ver con los trabajos que se están haciendo con las diferentes entidades empresas que están participando quiero reiterar está participando ADI está participando Canadevi y está participando la Cámara de la Industria de la Construcción así que no es no son cuatro las inmobiliarias que están participando de la reconstrucción y en esa reconstrucción el costo está siendo absorbido por las inmobiliarias y por las constructoras no es un pago que esté haciendo el gobierno de la ciudad vamos a tener una recuperación efectiva nosotros calculamos más o menos en un mes estar haciendo un corte de cómo van estas tareas para el día de mañana estaremos dándoles una lista de inmuebles que ya están siendo intervenidos no de los que se van a intervenir sino que están siendo ya intervenidos por varias de estas asociaciones a quienes le reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento independientemente de esto pues están haciendo una serie de apoyos financieros y una serie de aportaciones que seguramente vendrán a reforzar tareas propias en diferentes fundaciones diferentes asociaciones civiles pero el gobierno de la ciudad tiene que seguir obviamente brindando los apoyos necesarios buscaremos con todos los mecanismos a nuestro alcance dar el máximo beneficio a la ciudadanía y vamos en la ruta en la ruta de la reconstrucción hoy la ciudad de México tiene ya como les he reportado yo pues un número considerable de los inmuebles verdes ustedes van a ver imágenes vamos a mostrarles efectivamente cómo se están atendiendo estas tareas ya tenemos en curso los amarillos y es una buena noticia que la gente esté llegando para sus créditos rojos en la parte de negocio poco a poco se está recuperando la vida de la ciudad de México su vida económica estamos teniendo ya reporte de las áreas de hoteles también de restaurantes que están recuperando pues su actividad el hecho de que tengamos también actividad escolar es una noticia importante pues para todo el entorno en donde se desarrollan las propias actividades de día a día de la matrícula en los diferentes grados de estudio entonces eso va a seguir incentivando no podemos permitir que la economía de la ciudad tenga un freno o tenga un retroceso por el contrario vamos a seguir impulsando para que vaya teniendo su curso normal hoy les puedo decir que tenemos toda nuestra nuestra previsión financiera analizada que seguimos trabajando también con la Secretaría de Hacienda en estos días yo espero tener otra noticia más que sea parte de lo que estaremos trabajando con el esquema Fondel no hay que olvidar que habrá también recursos para aquellas viviendas que tienen un cierto nivel que atiende precisamente este fondo entonces eso lo estaremos trabajando ahí para el jueves les estaré presentando también las viviendas que ya se tienen detectadas con Infonavir y estoy trabajando con Foviste entonces todavía tenemos mucho que presentar mucho por hacer en esta tarea de reconstrucción de la Ciudad de México es muy importante pues que sigan participando también los jefes y jefes delegacionales todos tendremos que hacer un esfuerzo extraordinario en pos de la reconstrucción no es solamente el gobierno central sino obviamente son todas las instancias de gobierno y es todo un esfuerzo financiero completo integral no solo del gobierno central les voy a dejar con el consejero con la secretaria de gobierno y el secretario de finanzas para algunas aclaraciones básicamente el secretario de finanzas nada más quería que me corroborara la parte de los créditos que lo acabamos de platicar y que ya hay atención en este momento sigue el módulo en la explanada de la secretaria de finanzas ahí es donde pueden ir los invitamos a que acudan a que se informen quien tenga dudas que hagan todas sus proyecciones muy importante reitero que la gente sepa que no hay un pago del principal es decir no es una deuda que ellos vayan a seguir teniendo ahí permanentemente sino es algo finito establece un plazo y ese día se acabaron los pagos para las personas simplemente lo que queremos es apurar su recuperación patrimonial con un esfuerzo que estará haciendo el gobierno de la ciudad de México con la colocación de estos 800 millones de pesos para poder acceder a una capacidad financiera mucho mayor mucho mayor que es el esquema que ha reiterado la secretaría de Hacienda que se debe seguir en una reconstrucción del país el país va a requerir de estos estímulos sino pues cómo se va a recuperar casi son cientos y miles de inmuebles en todos los estados donde hubo afectación con la ciudad de México estamos colocando ya los pasos que nosotros creemos y nosotros consideramos que son los más importantes para poder apoyar a la ciudadanía entonces aquí están los 12 inmuebles que ya se están estos 12 ya están aprobados en el comité de demoliciones y están en la fase de integración de los cuales 6 están prácticamente listos para que salgan hacia las tareas de campo 2 ya en las tareas de campo de estos 6 así pues seguimos con estos comentarios por parte de los padres de familia respecto a las escuelas de y z y y y Gracias.